Soy Messi, ¿eh? Acá está Messi. Obviamente agradecerte todo lo que hiciste por la selección, por no bajar los brazos, por darnos una lección de cómo hay que lograr las cosas, que ni siquiera al más habilidoso y al más talentoso del mundo se le hace fácil conseguirlas, y cuál es el camino. Y después preguntarte qué mierda me hiciste en la jugada esa. No voy a dar explicaciones, pero ¿hoy me marcarías diferente? Sí, me saldría para el otro lado. Y por último te quiero preguntar por qué elegiste la selección española, hubiera jugado un mundial conmigo. Porque no me llamaste. Qué lindo, qué mes, no. Qué crack, güey. Hace 4 o 5 años fui al predio y estaba. Se paró al lado mío, con mi hijo ahí. Le digo, hijo, ¿a vos te parece que este enano me puede ir a meter a mí? Mirá los pichos. ¿Ves que te mienten? Se puso todo colorado. Y lo miraba a mi hijo y le hacía como... Y se sacó la foto todo el día. Sí, boludo, un crack, un crack. Y se sacó la foto todo el día. Y se sacó la foto todo el día.